Dijemos al menos flores. Toma economic growth. How dare you? They want Brexit. America's growth. En ocasiones no tenemos tiempo para detenernos a leer cada noticia que ocurre en cada momento. Por eso, aquí en Mex News te ofrecemos un resumen de las noticias más importantes de todo el mundo. Quédate con nosotros. Apple contrató a Ulrich Kranz, un ex alto ejecutivo de la División de Automóviles Eléctricos de BMW, para que le ayude a dirigir sus propios esfuerzos automotrices, según informaron personas familiarizadas con este tema. El gigante de la tecnología contrató a Kranz en las últimas semanas, aproximadamente un mes después de que renunciara como director ejecutivo de Canoe, un desarrollador de vehículos eléctricos autónomos. Antes de cofundar Canoe, Kranz fue vicepresidente senior del grupo que desarrolló los modelos i3 e i8 en BMW, donde trabajó durante unos 30 años. Kranz es una de las contrataciones más importantes de Apple en el sector automotriz, una clara señal de que el fabricante de iPhone está decidido a construir un automóvil eléctrico autónomo para competir con Tesla y otros fabricantes de automóviles. Kranz reportará a Doug Phil, quien dirigió el desarrollo del Model 3 de Tesla para el mercado masivo y ahora dirige el proyecto de automóviles de Apple. Derrame accidental de petróleo en Limonar, en el oeste de Cuba Ocurrió en tierra cuando el crudo era transportado por una empresa productora de azúcar de caña. Las autoridades estiman que se derramaron unos 28.000 litros de petróleo, de los cuales se lograron contener entre 5.000 y 7.000. El gobierno indicó que siguen las tareas para recuperar el crudo que se escurrió hacia otros lugares bajos. Cuba produce unos 3.5 millones de toneladas de crudo y gas equivalente al año, que consumen la generación de electricidad y producción de cemento. La vacuna contra el COVID-19 de Novavax tiene una efectividad de más del 90%, incluso contra las variantes del coronavirus. La información fue brindada por el laboratorio estadounidense, que realizó un estudio a gran escala en dos países. En un comunicado, la compañía indicó que su inmunizante demostró una protección del 100% contra enfermedades moderadas y graves y una eficacia del 90.4% en general. En el estudio participaron cerca de 30.000 personas de 119 lugares de Estados Unidos y México. La empresa dijo que planea solicitar la aprobación regulatoria para el tercer trimestre de 2021. Después de obtenerla, tiene previsto fabricar 100 millones de dosis por mes para fines del tercer trimestre y 150 millones de dosis mensuales para fines de año. A diferencia de algunas de las vacunas que ya están siendo aplicadas, la de Novavax no tiene que mantenerse a temperaturas ultra bajas. Eso facilitaría su transporte y administración en países con infraestructuras sanitarias menos desarrolladas. Imágenes muy tiernas. Una mamá pata y sus ocho patitos llamaron la atención de todos al salir a dar un paseo por el centro de Brooklyn en Nueva York. Sorprendidas, varias personas que pasaban por el lugar se detuvieron y detuvieron el tráfico para ayudarlos a cruzar de forma segura las calles. La familia incluso entró a una tienda de bagels y recorrió el lugar. Con la ayuda de migas de pan, algunas personas intentaron alejarlos del centro. Finalmente, mamá pata y sus patitos se encaminaron hacia un parque cercano, sanos y salvos. Y bien, con esto nos despedimos. Un placer haber estado con ustedes aquí en MEX News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!